Yo soy parte del comité de recenso, ya sé, pero ¿cuándo lo veo? Te quiero mucho, ya, ya, pero no me quieren ni ver, me quieren mucho, pero no me quieren ni ver. Señor presidente, vámonos, vámonos a la maca, aquí en Baja California para el próximo año, para su partido. Vámonos a ver. Entre otras cosas, ¿qué? No, 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 no.